Hola, soy Cintia Peraza y hoy te voy a enseñar a patear un penal de manera perfecta. La primera técnica que les voy a mostrar es raso, cerca del poste. Mientras más cerca del poste pase el balón, será menos probable que el arquero taje el penal. Utiliza la parte interna de tu pie para cobrar el tiro. Esto te dará un mejor control en la dirección del balón. Practica varias veces tirando lo más cerca que puedas del poste y claro, procura que entre el balón a la portería. La segunda técnica es esperar al portero. Los penales son un juego psicológico. Las emociones tanto del tirador como del portero están al límite. Esta técnica consiste en usar eso como ventaja. Sigue tu recorrido hacia el balón con seguridad y justo antes de disparar, desacelera un poco para que el portero se lance a un lado y abra el arco para que puedas anotar sin problema. Es importante la actitud con la que te pares frente al portero, con mucha seguridad. También será muy importante definir a qué zona quieres que vaya el golpeo de balón. Y por último, será muy importante que golpees con parte interna muy fuerte. La tercera técnica es medir la potencia. Al momento de cobrar un penal, es fundamental que escojas el punto a donde lo vas a tirar. Confiar en que es lo correcto y mantenerlo. Si lo decides durante el tiro, es más probable que te confundas y lo falles. Una vez que sepas a dónde disparar, solo resta tirar con fuerza y seguridad. Al tirar con potencia, agacha tu cuerpo un poco al momento de cobrar el penal. Si te mantienes muy erguido, es probable que vueles la pelota a la tribuna. Te voy a dar unos consejos extras para tirar un penal. Cree que lo vas a meter. Recuerda que es un juego psicológico y lo importante es que encares el penal con seguridad y enfocado. No dejes que el portero y la afición o el equipo rival te alteren. No pienses tanto. Decide dónde vas a poner el balón desde un inicio para evitar confundirte durante el tiro. Generalmente, para cobrar un penal, se retroceden tres o cuatro pasos hacia atrás y uno o dos pasos al lado de la dirección de tu pie de apoyo. Pero puedes practicar diferentes aproximaciones al balón que más se te acomoden. Recuerda que lo ideal es tirar con la parte interna para tener mejor dirección del balón. También puedes cobrarlo con la parte frontal del pie para tener más potencia. Pero con ello sacrificarás un poco la precisión. Recuerda entrenar todos los días y nunca darte por vencido. Nos vemos en la cancha.